Hace poco me encontré con un TikTok que hablaba sobre el iceberg del metro de Santiago, así que decidí corroborarlo. ¿Cómo no hacerlo? Apariciones fantasmas, estaciones abandonadas, así que literalmente les escribí por Twitter y bueno, salió este video. Damas y caballeros, me encuentro en una ocasión especial. El día de hoy vamos a visitar por primera vez en registro moderno una estación de metro. No vacía porque estaba lleno de gente, pero de noche. Son las 12 de la noche, estamos en el metro Inés de Suárez y le escribí por Twitter al metro de Santiago que me dieron tour aquí, me dijeron dale, ven a esta hora. No me avisaron que había 40 personas más, pero lo importante es pasarlo bien. Pero no se rían. Aquí está Messier Completitz, Messier Bocatín y Messier Caprimín. ¡Oye, la lujo! Nos introduciremos a las profundidades de la tierra. ¿Qué habrá? ¿Estará el Red SAS? ¿El Red Among Us? Lo veremos ahora. ¡Vamos, acompáñame! Este dron, ese dron es tan brujado. Pertenecía a alguien que murió en misteriosas circunstancias. Un metro que murió. Era un vagón de la línea 2 reformado como dron. Y ahora míralo. Recorrido de la cisterna. Desde la cisterna esta vez puse norte 100 veces. Eso le pasa, mira. En hora punta. Igual Bacán convertí en tendrón después de que fuiste un metro culeado de mierda. Tanto tiempo debajo de tierra y tu última misión en la vida es volar. Eso está poético. Sí. Claro, ustedes no pueden ver, pero literalmente el único que vino vestido de Beridic es la persona que está detrás de cámara que no se ve. Soy el peor dueño de equipo de eSports en la tierra, culeado, en la tierra. La cabosa y pésimo, weón. Se me olvidó. Grande. Soy el único. Me sigo yo andando vestido de otaku, weón. Nunca ando vestido de otaku y cuando ando público ando vestido de otaku. ¿Por qué te hizo? Eso sábado aquello. Mira, yo estoy aquí de... ¿Qué estás viendo, pajero, ah? Te diga. Ese dron está sufriendo la maldición de Inés de Suárez. Un buen Inés de Suárez fue un ejecuta, decapitó a seis weón en la plaza de armas. ¿Ustedes sabían o no? Yo sabía. Por si quieren verlo, pueden verlo en el canal secundario, en el primer episodio de Algo Habrán Hecho por la Historia de Chile. Muy buen video, increíble. Inés de Suárez, tiene un metro y yo no. Debería preguntarles, ¿qué tengo que hacer para tener una estación de metro? Pero qué tipo, ni don Francisco tiene una estación de metro. ¡Oh, ahí está! Acá pueden ver el espeluznante, mórbido, pútrido y perturbador escenario que nos depara. Efectivamente, el metro vacío. Esto, damas y cairos, no es realista. Parece realidad alterna. El metro vacío, güey. ¡Oh, conchetumán! El espíritu de Inés de Suárez. ¿Quieres buscar venganza? Soy muy café, quiero buscar venganza desde el más allá. El colonialismo vengándose. Ah, toma apunte. ¡Oh! Va a una toma, va a una toma. ¡Oh, está bajando, mira! El espíritu de Inés de Suárez viene a recuperar lo que es suyo. ¡Oh! ¡Oh, se fue! ¿Verdad, güey? ¿Esta es la línea 6 o no? Ya llega a la 2 y ya se ha recorrido. Mira, esta llega a los leones por si quieren ir a la costanera. La Capri se ríe porque no anda en metro. ¡Oh! ¡Mentira! Sí, ando en metro. Ando más en metro que bajo. Dime, dos estaciones de esta línea 6. Que ando en la 1 nomás. Mira, la 6 está varta hace como 5 años. Ahora estamos bajando a las profundidades de la tierra. Ahora hay un verdadero problema que no había calculado antes de venir. No tengo VIP. ¿Me pueden regalar una VIP? Lo intenté. ¡Estoy en el metro! En realidad era un vlog de cómo el Dilan viajaba en metro. Sí, un vlog de cómo ando en metro sin que me echen los guardias nomás. ¿Por qué ando con la bolsa? Inés, no, no están encerrando aquí. Esta hueá es como destino final, güey. Podemos ver un animal consumista en su naturaleza. ¡Oh, mira esa esta botada! ¿Qué? ¿No le podéis pegar un...? No, pero espérate, espérate. Es que mira, mira eso, güey, mira. No lo puedo mover, mira. Capri, ¿cómo se te ocurre pegarle a la máquina? ¿O podrías pedir una rica Monster? En son múltiples variedades. Mango Loco, Absolute Zero, en Ultra. ¡Oh, yes! Está la tremenda criba acá. Hay harta gente que vino. Yo no sabía, pero bueno, no pasa nada. No es por nada, pero yo traje unas luces aquí por si está oscuro, pero está todo iluminado acá. Me alegro porque tengo lentes de sol, pero rompo un poco el propósito. Oye, llegar a las 6 de la mañana o como a las 7 de la mañana al metro es como lo mismo que ahora. ¿Cuál es la gracia del tour? ¿Cuáles metros son esos, Carlos? En los domínicos a las 7 de la mañana, ¿cachai? Porque nadie baja de allá. Por eso dice que no hay nadie, porque como es de arriba, a la hora punta, la gente va hacia allá, no viene. Bueno, yo soy de San Miguel, así que no sé. ¿Cómo sabrías? No sé qué está pasando, pero tengo miedo, mira. Esa gente que me está bien. Son fantasmas. Repo. Está bueno el tour. Simulador de día normal en la capital. Sí, mira, está el estudiante con mochila de primer año que viene con todos los libros, mira. Mira la ancha de esa mochila. Viene el cabrón que lleva el cuarto de carrera que ya está para la cagada, que no quiere volver a morirse. Y la que ya salió de la carrera que ya se está gastando la plata en puras cosas. Y estoy yo, el culiao que no fue a estudiar. Lo único raro es que no hay nadie. Lo único raro es que todavía no me sacan a patas por andar con la bolsa. Eso es lo único raro. ¿Digan, para qué es esto? Para sentarse, cabrón. ¿Han escuchado una frase más burguesa que... ¿Qué es esta güeya que está aquí? A ver si te tengo un pangazo muy bien. ¿Cómo te sentás así? Si tampoco es como para sentarse, es como para estar piolas. Para apoyarse, para apoyarse piolas, para. A ver, pero me metieron fantasmas, amigo. ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde están los fantasmas? ¿Dónde están los fantasmas? Quizás en una de esas podemos ir al final de la estación y ver un fantasma. Porque dice alta tensión. Está el retamungas. Ya, padre. El retamungas. Los ojos están ahí. Hola. Hola, güeya terrible. ¿Qué apuntó la cámara? Un teléfono. ¿A quién llamo? A Venezuela. ¿A Venezuela? ¿Sabías que el uso de mascarilla reduce la probabilidad de contagio porque disminuye la propagación de los microorganismos que expulsamos y nos protege a los que están en el ambiente? Ahora, si tú eres un antivacuna, hermano, déjame decirte, tu opinión no le importa a nadie. Dilan, parece que aquí se viene a sacar fotos. ¿Qué le dijiste al del metro? Lo que hice fue que les dije por Twitter, como tengo verificado en Twitter, yo dije, ¿cómo no pescarme? Entonces yo le escribí, hola, vi un par de TikToks de los icebergs y yo dije, oh, qué interesante. Me dijeron, sí, 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 ni un problema. A las 12. Y yo, voy, voy, voy. Y nada, me fue como en la corneta. El Dilan me dijo que me iban a llevar a estaciones abandonadas. Yo pensaba que eso era. Yo igual doy fe de eso, güey. Sí, a mí igual me dijo. A mí también me dijo. Güey, estaba en vivo y me dijo. Las estaciones fantasmas, yo dije, oh, vamos a estar ahí. El Retapongas está ahí. Carlitos Silva, me cagaste, culiao. Mira dónde estoy pintando el mono, güey. Si le sirve de algo, yo también pensé que iba a jugar. No, yo todavía en el cofeo, güey. Espera, me preguntaste al del metro si pudiéramos ir a otra estación que no se destaque. Es que hay otro tour. No, calmá, calmá. Disclaimer, no fuimos a ni una huevada. Para que no me bote en el video por clickbait. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede sacar foto, güey? Son los fantasmas de unos fotógrafos que molinos hace muchos años. ¿Quién va a sacar la foto? Es el fantasma de un antiguo fan que fallece acá en el interior de esta circunstancia. Pero sinceramente no soy tan fan, pero... Ya, pero no es el nariz, güey, güey, güey. Es cagadito el concepto. Yo pensaba que... Está bueno, muy atemorizante, digamos, güey. No da tanto miedo. Yo pensaba que iba a dar más miedo, güey. Podemos usar el ascensor de discapacitados sin culpa. ¡Oh, güey! ¿Funciona? ¡Oh, sí, funciona! Permiso. Yo nunca he cansado, güey. Sube. ¡Inés! ¿Inés? ¿Inés? ¡Inés! ¿Cómo lo lleva tan rápido, güey? ¿Cómo lo hizo? ¿Me estáis siguiendo, Julio? ¿Qué te pasa? ¿Cómo lo hizo? No, es ilusión, ¿eh? Estáis todo para la cornea. Vamos a preguntar la pregunta que todo el mundo se está haciendo ahora. ¿Esta es toda la güey? Averigüemoslo. Vengan. Sí. Hola. Aquí entre nos. Yo pensaba que íbamos a ir como a estaciones que estuviese como todo apagado. Ah, no, pero si eso no existe. Dentro funciona 24-7. ¿Cómo que no existe? Ya, por eso. Es que estas son nuestras estaciones sin funcionamiento. Así está en la noche. No, no, pero así como. Estaciones que se iban a usar y nunca se usaran. Ah, ya, pero existe solo una. Sí, porque la leyenda es cierta. La leyenda es cierta. Sí, no, pero no. No es posible. No es posible. Dale, dale, suscríbete, nos vemos. Nos vemos la próxima. Gracias por venir. Bueno, por lo menos la Capri se sacó una sesión. Gracias, así que... Me río para no llorar. Bueno, muchachos, creo que es la primera vez que me como una fake news en mi vida. Captado en cámara, weón. Carlitos Silva, te voy a sacar la concha, weón. Al final se convirtió en una lección para no creer todo lo que ves en internet. Y sobre todo, cuando escriban un correo, pregunten, weón. Porque, pero mira, ahí está. La Capri tirada sacándose el fondo. No sé si se va a ir al fondo, al fondo, al fondo. Y yo traje como mi cámara, una cámara chiquitita. Y yo dije, weón, exploración urbana. Qué cagada de video, weón. Le decía al Roberto, que me ha ganado miedo, weón. Le decía así como, ¿sabes, primer auxilio? ¿Verdad, una weón? Eso estaba muy pálido, así se iba a desmayar. ¿Tú no lo viste? Puedo sacarte fotos, ¿verdad? Ajá. Puedo sacarte fotos, ¿verdad? Sácale, sácale. Ya, aquí, aquí. Esto es lo más que me gustó. Con mi tía a la Inés. Con mi tía a la Inés. Con mi tía a Inés. Con mi tía a Inés de Suárez. Guau. Uy, qué weón. Qué chico bueno. El hijo de Inés, ¿eh? No, ahí, mira. Lo más peludonante que disto hoy. Está como corta, ¿verdad? ¿Por qué? Sí, te queda como... Mucho completo, ya, ya, ya. Nosotros los weóns acá esperando. Mira la Capri, mira. ¿Ya vamos? Bueno, podemos ir al otro extremo. Que eso nos faltó. A ver, ¿verdad? Aquí pueden ver la hora. La hora maldita, las 47, las 0.47. ¿Qué es mi vida, weón? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Podría estar grabando? Bueno, es lo que me tomó hacer este video. Estaría grabando como siete videos de memes culéos y estoy aquí. Un hallazgo, un hallazgo. Vengan, vengan, vengan. El equipamiento de un camarógrafo que murió. Hace muchos años, mira. Siento el olor a la desesperación. Quiero agradecer a mi amigo delantero que me trajo una sorpresa. ¿Una sesión de fotos para mí? ¿Dos sesiones de fotos gratis? Dos. Para mí suelen al metro. Gracias, Dylan. De nada, cuando quieras. Muy buen amigo. Cuando gustes. Me sorprendiste realmente. Aunque me di cuenta que... Eso no es agua. Eso es sangre. Café. Estas son las lágrimas de todos los weones que construyeron esta línea del metro. Mira. Es infinito. Me gasté 10 lucas en Uber. Me cagaron con la información. No grabé nada de lo que esperaba. No me encontré ni un fantámeno, pero nos dieron unas botellitas de agua. Así que... Humanidad, humanidad. Yo lo consideraría una victoria. La Capri se hizo una sesión de fotos. El César se llevó una máscara del Joker. Espérate, espérate que tengo un dato. Es la única modelo en toda la estación en la Capri. ¿Cómo? Es un puro fotógrafo sin modelo. No hay más modelos. Por eso le estaban pidiendo todas las fotos a la Capri. Está bien. Oh, qué pesado. Me dijo fea culiás. Eso te dijo, es la wea que hay. Bueno, si lo quieres tomar así, yo no lo estaba diciendo así. Me ofendí. Esta es literalmente la wea más random que he grabado, creo. Ni siquiera mis videos de memes, weón, tienen tan poco sentido como esta wea de hoy. Y como que la gente viene y se toma fotitos, weón. Hola. Una consulta, ¿cómo podemos salir? ¿Qué le pido a salir? Gracias. ¿Ha sentido que venan acá o no? En esta estación no, pero hay muchas estaciones de nochecito. ¿Se puede tirar una historia atemorizante? Diga, no, se venan caleta aquí. Es que aquí hay de todo, pero de verdad que... Aquí venan. ¡Wow! ¿Escucharon? Aquí venan. ¡Oh! Pero asústense. La cara de ella. Asústate, Roberto, por. No, por... Tienes huevos. Yo de verdad quería ver algo. ¿Escucharon eso? Es una puerta oxidada de terror. No, puede ser bien. OFC, está abajo en nocturno. Tiene un fantasma. ¿Van a esperar o después? Señorita, ¿quién le habla? No encontramos el fantasma de Inés de Suárez. No encontramos el fantasma de Inés de Suárez. Pero conocimos la estación de Inés de Suárez. Pero conocimos la estación de Inés de Suárez. Compramos unos refrigerios. OFC. Rico, muy fría. Justo nos vemos. Y... Todo bien, pues todo perfecto. Eso es literalmente lo más felonante de la noche. La puerta, weón. Dale like. No, 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 espérate. Nos invitaron oficialmente del metro, weón. Algo, pero a una estación en... A una estación en construcción. Así que si lo quieren ver, like al para la parte 2. Ya, ya, ya. Casi me ve dónde. Perdón. Pero muchas gracias a todos los que vieron. Gracias a los chiquillos que... Claramente todos tenían cosas que hacer. Y no hicimos ni... Yo, yo, yo no. ¿Qué? Se hace el humilde, weón. Tenía que entrevistar a Joe Biden. Vivo hasta que se muere, weón. Tiene más de 80 años. Por favor, dale al aire a ese caballero. Weón, si a la gente la dejan no trabajar por demencia a los 65. ¿Cómo ese culiado maneja un país? Amigo, no es por demencia. Es porque se jubilan. Daniel, dígan que salió. Pero, weón, a los 80 años vos te hacés caca solo, weón. A los 80 no hay chance que al menos una vez no te hayas hecho caca, weón. Bueno, gente, que les vaya bien. Nos vemos en la próxima. Buenas noches, los votadores. Literalmente venimos de ahí. Recién venimos de ahí, weón. Estamos afuera esperando el Uber. Y los culiados a apagar la luz. Ahora, weón. Ahora que nos vamos. No, por Dios, weón. Oye, esto es... Esto es triste, weón. Es mejor, gracias. Allá está enterrada Inés de Suárez. Mira, en esa iglesia allá, mira. Allá. Allá yace. Perece. El sobró a pesar. Mueve la cabeza. Están sacados. ¿Por qué miraba ahí, weón? ¡Oh! Lo dijo, dijo la frase. Dijo la frase. ¿Cuántos años han pasado en ese momento? Qué bueno que las tradiciones nunca se olvidan. ¡Oh! 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 Gracias.